Gana 12.000 pesos por mes y le debo una factura de 9.300. ¿Cómo hace este jefe de familia, esta familia, Carlos o cualquier otro en la provincia de Mendoza o en cualquier parte de la Argentina, cuando tenés un sueldo determinado y la factura casi es el 80 al 90% de lo que estás cobrando? ¿Pagás, no pagás? No comés, o sea, pagás el gas, no comés, no te vestís, no pagás los otros impuestos. Si tenés que pagar alquiler, mantener una familia. Es imposible, por eso decía recién Mario Vadillo en una de sus explicaciones que tendrían que haber más familias, ¿no? Bajo la tarifa social. No 2.000, más. No 2.000, exactamente, hay muchas más familias. Bueno, pero vamos a escuchar la realidad de este usuario. ¿A quién le vino en su factura? En este periodo, 9.363,28. ¿Y a qué se debe? ¿Qué le han dicho? Bueno, yo me dirigí a Ecogas y me dijeron si era lectura real, que estaba bien. En el periodo anterior me vino 1.862 pesos. ¿Y qué, es real o estimativa? No, la factura dice real, y ellos dicen que es real. Ahora, yo me he tomado también el tiempo de buscar entre los vecinos las distintas facturas de este periodo, y acá tengo varias. La que más ha llegado son 3.600, nada más que en el domicilio mío ha llegado 9.363 pesos. Primero me dijeron que podía haber alguna fuga de gas que controlara y que si eso estaba bien, me podían llegar a mandar a controlar el medidor. Lo hice en mi domicilio, no hubo fuga porque el medidor se paró. Cuando volví a Ecogas me dicen que si el medidor se ha parado, anda bien. Entonces no me mandan nada a revisar ningún técnico en medidor. Yo no puedo pagarlo por de acuerdo al sueldo que yo tengo. ¿Cuánto cobra usted? Yo en mano, acreditado en banco, 12.000 pesos. Soy empleado municipal.